Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando la declaración de fe número 4 de la iglesia de Dios, séptimo día. Hoy vamos a estudiar los medios de salvación. Esta es la tercera parte de esta declaración. Solamente por la gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo, podemos obtener salvación. El hombre no regenerado es completamente pecador y condenado a la muerte eterna. Dios, en Cristo Jesús, ofrece al hombre el perdón y la purificación del pecado y una participación en la vida eterna y el reino. ¿Cómo puede aprovechar el hombre el ofrecimiento de salvación de Dios? La Escritura enseña que el hombre es movido del pecado al perdón, de la muerte a la vida, solo por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. ¿Qué significan gracia y fe? La gracia es el favor inmerecido o un regalo de Dios que es concedido a la humanidad indigna en sus actos de clemencia, principalmente en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Jesús es aquel que fue lleno de gracia y de verdad, y a través de quien gracia y verdad vinieron a la humanidad. Así como el pecado y la muerte se apoderaron de todos a través de Adán, el don de la gracia se ofrece en Jesucristo. Todo lo que el hombre debe hacer para ser el destinatario de esa gracia es poner la fe en Jesucristo y confesarlo. Fe significa confiar o creer. Así pues, la fe en Jesucristo significa que creemos que Él era quien decía ser, que su muerte y su resurrección fueron el medio por el cual ofreció su gracia para la humanidad, y para que creyendo en Él y aceptando su sacrificio en nuestro lugar, seamos salvos de nuestros pecados y obtengamos la vida eterna. Como escribe Pablo en Romanos 10, versos 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. La noción de gratuidad, gracia carente de obras, recibida simplemente a través de la fe, es difícil de creer para muchos. Insisten en que los méritos humanos, obras o ceremonias deben participar en el proceso de salvación, pero la Escritura no puede ser más clara en su afirmación de que la gracia de Dios es recibida por gracia mediante la fe completamente apartada de méritos humanos, obras o ceremonias. Pablo dice a Timoteo en segunda Timoteo 1, versos 9 y 10, dice que dice que Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Él dice a los Efesios, también Efesios 2, 8, 9, como ya leímos, que por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. De hecho, hemos visto que el hombre era completamente pecador y corrupto, muerto en delitos y pecados. ¿Cómo podría haber merecido la salvación o trabajado para alcanzarla? ¿Puede un muerto trabajar? ¿Puede un muerto hacer algo para ayudarse? No puede hacer nada. Por lo tanto, no hay mérito, obra o ceremonia prescrita en la Escritura que se requiera para la salvación. De hecho, cuando la gente intenta justificarse delante de Dios o ganar su salvación a través de obras humanas, méritos o ceremonias como algo adicional al don gratuito de Dios de la salvación por gracia mediante la fe, sus obras resultan ser ofensivas y despreciadas por Dios. La gracia no es otorgada por obras. Por tanto, la salvación, que solo está disponible por la gracia, no puede ser ganada. Sin duda, las buenas obras son una expresión hermosa y necesaria de obediencia amorosa a Dios y son la alegría, el deber y el destino de aquellos que han sido salvados. Sin embargo, son una respuesta del que ya es creyente. Son un resultado del que cree, no un medio o causas de la salvación gratuita encontrada en Jesucristo. Les doy un ejemplo. ¿Qué le voy a hacer yo para ser merecedor de la herencia de mi padre? Pues siendo su hijo. Yo ya soy su hijo y como su hijo, yo ya soy heredero. ¿Qué tengo que hacer para ser hijo? ¿Tengo algo que hacer para ser hijo? Bueno, en el caso de Dios, ya lo comparamos con Dios, hay una opción. O somos hijos de Dios o no lo somos. Para ser hijo de Dios, bueno, la Escritura dice claramente que a los que lo recibieron, es decir, a los que recibieron a Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús, entonces pasamos a ser hijos de Dios. Ya en nuestra condición de hijo, de hijos de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, si realmente somos creyentes, vamos a vivir como creyentes. Es decir, nuestras obras son un resultado de quienes somos, no un camino para ser alguien. Nosotros somos salvos por gracia. Oh, es que quizás Dios a mí me escogió porque yo era buena persona y yo no le hacía mal a nadie. No, Dios no escogía a nadie porque es bueno. Al contrario, la Escritura da testimonio de que lo peor de este mundo es lo que llama al Señor. Y el que el Señor vino a, no vino a llamar a justos, sino a llamar a pecadores. Por lo tanto, si Dios me llamó a mí es porque era pecador, no tenía ningún mérito. Entonces, como hijo de Dios, yo actúo y vivo como hijo de Dios. No para ganarme una salvación, sino porque ya estoy en el camino de la salvación. Mis obras darán testimonio de quién soy yo, no de quién quiero ser. Si yo soy hijo de Dios, actúo como hijo de Dios. Si no soy hijo de Dios, actúo como un hijo de las tinieblas. Entonces, mis obras antes de llegar a Cristo eran obras malas, obras de pecado. Cuando llego a Cristo, tengo una transformación y empiezo a vivir conforme a la voluntad de Dios. No para ganarme su favor, sino porque ya la gracia me cubrió y entonces yo ya vivo como un redimido. Debemos vivir como redimidos si realmente somos creyentes. Ahora usted me dirá, hermano, quiere decir entonces que si yo solo digo que creo en Cristo, pero sigo haciendo lo que quiera, entonces yo ya soy salvo. No, entonces no es un creyente, porque si usted quiere vivir como usted quiere, no es un creyente. ¿Por qué razón? Porque lo que sí hacen las buenas obras es definir quién es usted. Si usted es un hijo de Dios, si usted es un creyente, usted tendrá buenas obras. Si usted no es un creyente, usted tendrá malas obras. Ahora no es que las obras lo vayan a salvar, sino que las obras definen quién es usted y en quién cree usted. Soy Oscar Matas, un gusto estudiar con usted. En la próxima parte vamos a estudiar la provisión para la salvación. Pasa usted.